Bueno, frente a selecciones también más potentes. Sabe lo que hacer y tiene confianza plena en ello. John Cardan, qué error de Cardan. Gareth Bale directo a portería, la velocidad de Gareth Bale. Gol. Una cosa es que Gales haga los goles, otras que se los metan en el bolsillo. Y es lo que ha hecho John Cardan. Gareth Bale no perdona. 3-0. 5 minutos de la segunda parte. Tremendo error. Mondavia ya había salido al terreno de juego con la misma intención y con el mismo plan de la primera parte. Algo inexplicable, teniendo en cuenta que perdía 2-0. Pero si encima, como dices, Adolfo, comete un error como este, cuando en la primera parte había sido una defensa muy bien organizada. Había sido un equipo que no había cometido fallos. Bueno, pues Yardán le entrega la posibilidad, no voy a decir el gol, pero sí la posibilidad de marcar. Evidentemente con la velocidad que tiene Gareth Bale se escapa sin ningún problema del hombre que le persigue. Y luego define muy bien, porque podría haber golpeado la pelota, no lo hace. La levanta para superar al portero y el partido ya con este tanto sí parece.